Vamos niñas Cinco duros me ha costado La cadena y el reloj Y el pobre de mi marido Sin cuello en el camisón Ya viene la candelaria La feria de las mujeres Que no necesita novio La que tiene es porque quiere Ay, chumbala calaca, chumbala Ay, chumbala del polizón Cinco duros me ha costado La cadena y el reloj Y el pobre de mi marido Sin cuello en el camisón Dicen que tus manos pinchan Para mí son amorosas También pinchan los rosales Y se les cogen las rosas Ay, chumbala calaca, chumbala Ay, chumbala del polizón Cinco duros me ha costado La cadena y el reloj Y el pobre de mi marido Sin cuello en el camisón Dicen que no nos queremos Porque no nos visitamos Porque no nos visitamos Las visitas son de noche Para los enamorados Ay, chumbala calaca, chumbala Ay, chumbala del polizón Cinco duros me ha costado La cadena y el reloj Y el pobre de mi marido Sin cuello en el camisón Y el pobre de mi marido La cadena y el pobre de mi marido Sin cuello en el camisón Gracias.